Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos y en el momento que el tiempo fuera no corra más. Yo te propongo, darte mi cuerpo, después de amar y mucho abrigo, y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz. Yo te propongo, de madrugada, si estás cansada, darte mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir. Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda. Y continuar después de amar al amanecer, al amanecer. De Roberto Carlos, tu Brasil, la propuesta. Para ustedes, gracias.